Vamos a continuar con más Los Combo Locos en la acción, maestro, tema sabroso Bumbia Para todas las que son bien bonitas, mi alma Pero bien mentirosas, oiga Escúchanos Los Combo Locos Internacionales Estoy bonita, pero mentirosa En baños a los hombres Siempre con mentiras, mentiras, mentiras Estoy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentiras Mentirosa Cumbia Cumbia Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te amo con loca pasión Y así son ellas de alma Bonita, bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Los Combo Locos En acción No eres muy bonita, pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentiras Y así son ellas de amor Y así son ellas de amor Dices te amo con loca pasión Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Con la sabrosura, ¿quién más? Con el estilo único inigualable Los comporujos de la zona Venenando Acá voy a, bonita y mentirosa Acá voy a, bonita y mentirosa